En el tercer milenio, el mundo cambió. El clima, las naciones, todo estaba convulsionado. La tierra se transformó en un desierto árido y tóxico, conocido como la Tierra Maldita. Millones de personas se hacinaban en unas cuantas megaciudades, donde pandillas errantes de salvajes callejeros crearon la violencia que el sistema judicial no podía controlar. La ley como la conocemos se colapsó. De los escombros se erigió un nuevo orden, una sociedad gobernada por una nueva fuerza de Eli. Una fuerza con el poder para administrar tanto la justicia como el castigo. Ellos eran la policía, jurado y verdugo, todo en uno. Ellos eran los jueces. Ellos eran los jueces. ¡Gracias! 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 ¡Ahí es! ¡Es el refugio celestial! ¡Y en tus sueños, amigo! ¡No es el refugio celestial! ¡Claro que no! Comienza descenso en Sector 12, Distrito Amarillo. 275 metros. 213 metros. 122 metros. Tengan cuidado en este sector. Hay disturbios civiles en progreso. Tengan un buen día.